hola qué tal amigos bueno pues hoy quiero mostrarles este árbol que me encontré con estos frutitos pero no sé de qué sean las frutas nunca los había visto si alguien sabe que nos diga por favor de qué son ahorita vamos a investigar un poquito este es el fruto de este árbol miren pero realmente no sabemos no sabemos de qué sea alguien reconoce la hoja o el fruto que nos escriba aquí en los comentarios vale gracias amigos ahorita vamos a investigar vale aquí en el donde estamos estamos en en morelos jornal acá morelos vale gracias adiós